Ya tu sabes, esto es de la caja, ¿cuánto dura de tiempo esta cosa? Get Rec, Get Records No te preocupes por un jueguito, tampoco por quien les critica Generalmente pito, chicos, son los que gastan más salida Y se mueren por montar mi penelope Y se mueren por tocar mi penelope Ay, qué hermoso vive en el aire Vato, todos vienen al 00 full air, un vato, llevan al minuto 30, guata Por eso, güey, pero... Lo maté, güey, el Steepi Lo maté, güey, el Steepi Lo maté yo en dos cuartos Un cuartos sin encantar, güey Puedes inhibir de color, puedes sentar y saltar Como todos lo hacen Indy-Dies, pero claro que es el mundo Oh, got him! GG, got him, güey Peto de diamante, güey, what the fuck Ya lo ganaste, Rakan, esto fácil puede ganar como 20 de esos días ya, güey No mames, güey No puede ser, güey Güey, si te las opones, güey, tú puedes llegar a top 1 de Winx en mini Muerto Eh, 7 kills Oh, my God Los highlights, güey, de Badlion, güey En el que te mataste a Anonymous 2 Ya, güey, ya lo subí, ¿no viste? Creo que con eso, güey, ya te hiciste highlights completo, güey Ya, güey La gente te dijo Ya Ya What the fuck con este, man? ¿Cuál es? GG Tengo... 9 kills en mini-watches de auto, por favor Es que en Watches de Badlion así que... Se ha matado a 9, güey, de... Yo creo que sí, güey Ah, se murió, GG Gané, güey ¿Nacé? Si, 9 kills, güey Voy a hacer el MG Me dice Me dice Me dice que ya había empezado, güey Ah GG Chicos, me llamaban el dios de mi nuevo hc